Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por estar en mi canal, en el canal del recetario de mamá suegra. Y miren, yo estoy aquí de regreso con este delicioso platillo, que es el pollo encacahuatado o encacahuate con chile morita, que ya lo tengo grabado, pero que muchas personas, muchos de ustedes, se han quejado que no se ve, que está oscuro. Entonces decidí volvérselos a grabar y aquí se los traigo. Esperando que este video si les guste, si se ha desagrado, empezamos con los ingredientes. Y bueno, aquí ya tengo ya todos mis ingredientes, que son el pollo, el cacahuate, cebolla, chile morita, sal, un sazonador, ya sabes que eso es al gusto, jitomate, ajos, un poco de canela, pimienta, clavos de olor. Y aquí abajo del video está pasando ya a la lista de los ingredientes. Y en esta ocasión sí están pasando más lentamente y esto es para que tú puedas tener tiempo de tomar nota. Porque también he tenido muchas quejas sobre eso. Quiero decirles que estoy estrenando un nuevo programa para editar videos. Y bueno, quiero que me tengan paciencia porque apenas estoy aprendiendo a usarlo. No es fácil, digo, no soy yo nada experta en esto, pero estoy echándole ganas y estoy esforzándome mucho. Chicas, quisiera que me dejaran sus comentarios aquí abajo del video sobre si he mejorado o no en la edición de mis videos. Es para mí de mucha ayuda. Quiero saber qué tanto he mejorado, qué tanto me falta, cómo los ven ustedes. ¿Los ven mejor? ¿Los ven igual? ¿Los ven peor? ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes? Para mí es bien importante su opinión porque es para ustedes, ¿ok? Y también pueden comentar en Facebook, acuérdense, en Twitter también tengo Twitter o Twitter. No sé cómo se pronuncie. Bueno, aquí empezamos. Vamos a poner a cocinar nuestro pollo con la mitad de la cebolla, ¿ok? Sal a tu gusto. Por este lado tengo ya los jitomates asando en comal. Ya sabes que este platillo lleva a los jitomates asados. Bueno, y por este lado tengo ya friendo los chiles morita en poco aceite. Flama baja para que no se nos queme. Mira, aquí ya se me estaban pasando un poquito. Hay que tener mucho cuidado cuando está uno dorando o friendo los chiles porque si se nos quema, arruinas tu platillo, se amarga. Bueno, es ligeramente una zanconchada, ¿no? ¿Qué te diré? Un minuto, poquito menos de un minuto. Los dejamos freír un poco y los vamos a pasar a una ollita con agua hirviendo. De este lado ya tengo yo también la cebolla. Hay que freírla un poco, igual que el ajo. Esa también ligeramente no tiene que tatemarse, no tiene que dorarse. Solo también es freír un poco la cebolla. Y una vez que se haya frito, apagamos y reservamos, ¿ok? Bueno, por aquí ya tengo los jitomates que ya están bien asaditos. Como ves, están hasta hirviendo. Ya está la cebolla también frita. Los chiles los tengo por aquí hirviendo. Los dejo 10 minutos. Aquí lleva 5 apenas. Y pues estoy esperando a que terminen de cocinarse las piernas de pollo. Lo que te quería mostrar es que vieras como yo aso mis jitomates. Los aso a flama bajita. Y esto es para que se hacen como de adentro hacia afuera. Y se hacen parejito y queden bien asaditos. Tanto por dentro como por fuera. Porque muchas veces lo pone uno a flama más alta. Y entonces lo que pasa es que se tatema más bien por fuera. Y por dentro quedan crudos. Bueno, ese es un tip y a mí me ha funcionado. Ok, pues aquí ya está el pollo. Ahora sí vamos a moler o a licuar, como le quieras llamar. Y bueno, aquí vamos a agregar todas las especies que te mencioné. Junto con el jitomate que ya lo tengo aquí. Le vamos a agregar la taza de cacahuate. Y aquí yo, como no cabe todo en mi licuadora, entonces estoy reservando 4 jitomates más. Bueno, pues agregamos todo el cacahuate. Y bueno, ahora vamos a agregar lo que es la cebolla. Que ya la tenemos aquí frita. La cebolla y el ajo, perdón. Ok, no se deja, pero ahorita lo vamos a terminar de hacer con nuestras manos. Que debemos de tener limpia siempre. Ahora vamos a agregar lo que son los chiles. Y a las personas que me conocen, pues ya saben que como picocito. Y yo aquí le dejo un poco de agua, de la misma agua donde lo serví. Ok, eso es para que pique un poquito más. Y ahora sí, vamos a licuar. Bien, primero vamos a poner un poco de aceite en una cazuela o cacerola. O ya, donde vayamos a guisar. Y acuérdate del aceite, el de tu preferencia. En lo que se calienta el aceite, ahora sí vamos a licuar. Y recuerda que hay que dejar enfriar un poco los tomates. Que no estén muy calientes porque luego nos pasan accidentes. Bueno, aquí le estoy agregando el sazonador del que ya te hablé. El que ya te mencioné anteriormente. Tú le puedes poner lo que quieras. Sal o el nor suiza en polvo si lo usas. Ok, a tu gusto ya sabes. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es agregarle unas tazas de caldo de pollo. Yo creo que le voy a agregar unas tres tazas más o menos. Bueno, aquí estoy empezando a agregar el caldo de pollo. Voy a agregarle dos tazas inicialmente. Voy a mover y yo voy a ver si me hace falta otra taza más. Porque tengo que dejarlo hervir todavía 10 minutos más. Entonces como para que no nos quede tan espeso. Pero aquí más bien ya depende de cada quien. Es como al ojo, ¿no? Porque el chiste es de que no nos quede ni muy espeso ni muy aguado. ¿Ok? Bueno, aquí ya decidí yo agregarle una tercera taza más de caldo. Y voy a mover y entonces ya voy a agregar el pollo. Voy a tapar y lo voy a dejar hervir 10 minutos a flama baja. ¿Por qué a flama baja? Porque el pollo ya está cocido. Ya solo lo único que quiero es que se impregnen los sabores. ¿No? Que se sazone el pollo con el adobo. Y ya está. ¿Ok? Bueno, pues ya pasaron los 10 minutos. Y mira, ya está. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues porque ya la grasita ya salió a flote. Ya está ahí encima de la grasita. Y para mí esa es la señal de que ya mi adobo ya está bien sazonado, bien cocido. Y ya quedó nuestro adobo, nuestro encacahuatado. Y bueno, pues ya vamos a servir. ¡Gracias!